El de gracia con Dios fue el privilegio de estar en su casa de oración. Primeramente quisiera pedir perdón al Señor porque después de mucho estoy pasando este lugar santo. Pero el Señor sabe todas las cosas y yo creo que no es coincidencia que yo haya pasado en este lugar, sino que también es alentar a los jóvenes a que sigan hacia adelante, que aprecen, como había dicho el hermano, el acompañamiento de los padres en el camino del Señor, porque verdaderamente no es fácil cuando uno se encuentra solo llevando la carreta del Evangelio, como se dice, pero ahí está el Señor y yo eso es lo que quiero dejarle a ustedes, que aprecien, que valoren el que hoy sus padres estén con ustedes y por agradecimiento yo he tenido una alabanza al Señor, la verdad que no esperaba esta oportunidad, pero es Dios quien hace como Él quiere. Amén. 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 Ya hicieron de todo para hacerme para mí, ya intentaron convencerme, no voy a conseguir. Me arrojaron en el calabozo, intentando apagar mis sueños, los sueños que un día yo soñé para mí. A los sueños del creyente no pueden morir, aunque sea comprendido por mis hermanos. Pueden hablar de mí lo que quisieran, obligarme a quedar solito, más Dios me dice que está conmigo y yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y nadie va a impedir que yo reciba mi victoria. Pues fue Dios quien me llamó, quien le dio mi victoria. Y el enemigo quiera o no quiera, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y el enemigo hasta me dijo que yo lo habría desistido. Como en todo el mundo que había perdido. Pero para ver pues a ver, yo estoy aquí. Como en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Como en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Cuando más el tiempo pasa para mí, no comprendo muchas cosas que me aconteció. Cuando más no confío en el Dios que me ama, me escondió y salió mi alma. Y no es cualquier tempestad que me va a destruir. Y aunque todos mis hermanos se olviden de vivir, tengo certeza que el camino Dios preparó para mí. Como en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí. Y en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí. Y en todo el mundo que había perdido. Y en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí. Pero para ver pues a ver, yo estoy aquí. Y en todo el mundo que había perdido, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No.